Señor Dios, todo poderoso, un cielo de rojo con un camillo, frente a los santos, frente a los santos, frente a los santos. Quiero que te de la voz de Dios, y lo digno para tu sangre. Tu esforo, tu eres santo, tu esforo, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.